Varios crímenes se han registrado en diferentes puntos de nuestro país, entre ellos hay mujeres. Iliana Leiva con el informe. Sin pensar que la muerte llegaría hasta su hogar, una pareja fue sorprendida en horas de la noche por un grupo de sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones. El doble homicidio ocurrió en la colonia Vista al Lago de Ilopango. Pues el señor se encontraba saliendo del baño de darse una ducha cuando los sujetos ingresaron y también pues la señora se encontraba a punto como de hacer algunas pupusas o algo así y posteriormente al sacarlo fue que los asesinaron. Las víctimas no pudieron ser identificadas, ya que sus documentos no fueron encontrados en la vivienda. Las autoridades solo informaron que la mujer ronda aproximadamente los 45 años y el hombre los 50. En la escena se localizaron varios casquillos. La evidencia que se ha recolectado en la escena ha sido cartuchos de 9 milímetros. ¿Un aproximado de casquillos? Se recolectaron alrededor de 13, 14 casquillos. Hasta el momento las autoridades no tienen una hipótesis clara del ataque, pero sospechan que los homicidas eran conocidos de las víctimas. En el lugar opera la Mara Salvatrucha. Este no fue el único hecho violento. En la calle Altanque de la colonia Montelimar de Holocuilta, una mujer fue asesinada con arma de fuego. Según la Policía Nacional Civil, se trata de Lilian Yamilet Gómez de 31 años, quien se encontraba con una niña que lamentablemente también fue alcanzada por las balas y se encuentra ingresada con lesiones de gravedad. Pero el accionar de los criminales no cesó ahí. En la colonia San Roque, esto en mexicanos, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado por supuestos pandilleros en las cercanías del punto de buses de la ruta 33B al norte de San Salvador. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.